En la lucha libre todos queremos que lo sabemos todo, pero muchas veces los pronósticos de la gente pueden fallar. A continuación te presentamos 10 luchas de apuesta donde el perdedor no fue el que la gente esperaba. Número 10. Los brazos. Cuando los brazos y los villanos primero, cuarto y quinto se enfrentaron por las máscaras el 21 de octubre de 1988, los conocedores apuntaban como ganadores a los miembros de la familia Alvarado. Si bien los villanos eran excelentes luchadores, el que quizá era el más talentoso de la dinastía, Villano III, no estaba programado en este encuentro. Además de que tal como lo narraba el difunto brazo, ellos se encontraban con más plazas y con mejor cartel que nunca, así que parecía poco probable que perdieran. Sin embargo, todos conocemos la historia de este encuentro tras el que los mosqueteros del diablo mostraron sus rostros por primera vez. 9. Emilio Charles Jr. Mucha gente pensaba que la racha victoriosa de Emilio Charles Jr. en duelo de cabelleras terminaría el 28 de julio de 1989 cuando enfrentara al ascendente Dandy, un hombre que estaba recibiendo todo el apoyo por parte de la empresa de la Arena México. Pero lo que en realidad pasó sorprendió a todos, ya que al igual que le sucediera ante Javier el Monarca Cruz, Roberto Gutiérrez Frías empató con el Rey del Beautiful, siendo rapados los dos en un resultado que nadie esperaba. 8. Super Crazy Cuando Penum original dejó AAA para irse a promo azteca y pasó a llamarse Penum Black, todos imaginábamos que pronto estaría en las luchas estelares de su nueva empresa y que también pasaría a formar parte de WCW. Así que cuando enfrentó a Super Crazy en duelo de máscara contra cabellera el 6 de marzo de 1998, todo el mundo daba por hecho que el loco de Tulancingo saldría con el coco al aire. Pues no, tapón de boca, ya que contra todos los pronósticos, Benum Black perdería su máscara mostrando al mundo el rostro de Julián Carrillo, derrota de la que honestamente nunca se recuperaría. 7. Blue Demon Jr. Por extraño que parezca, no faltó quien asegurara que Blue Demon Jr. iba a perder la máscara ante Dr. Wagner Jr. en Triple Manía 27, porque según ellos ya había perdido los derechos del personaje ante el hijo biológico del Demonio Azul original. Sin embargo, la realidad nos mostró que el 3 de agosto de 2019 fue Wagner el que salió rapado y con un ladrillazo. 6. Caris la momia El 15 de julio de 1996 en Ciudad Madero, Tamaulipas, AAA programó una lucha de apuesta entre los juniors atómicos y los payasos con Caris la momia, donde los conocedores apuntaban a que perdería la máscara a Caris, quien sostenía una gran rivalidad con Blue Demon Jr., a quien según ellos AAA estaba impulsando para tomar el lugar del hijo del santo que había dejado la empresa el año anterior. Pero Caris no solo no perdió, sino que fue el vencedor absoluto destapando al Alcón Dorado Jr. en la lucha en jaula. Y vaya que este hombre, que terminó con uno de los últimos telaristas del toreo, estaba llamado para cosas grandes, pero como la parca. 5. Universo 2000 Los grandes conocedores aseguraban que el 30 de marzo del 2001, el perro aguayo se iba a retirar victorioso y jubiloso con la máscara de Universo 2000 en sus manos. Sin embargo, nada más lejano de la realidad, ya que el legendario Khan de Nochistlán se retiró pero humillado, derrotado y pelón, mientras que el menor de los dinamita salió esa noche con la tapa en su lugar, con todo y martillo negro. 4. Shu el Guerrero Cuando el 27 de agosto de 2000 la infame empresa G-Waz anunció luego de muchos cambios que su lucha estelar de apuestas en el Palacio de los Deportes sería entre Máscara Sagrada, la parca Oyelea Park, Fishman y Shu el Guerrero, no faltó quien diera por derrotado a Shu, un gran luchador pero de menor cartel que los otros tres, por lo que a muy simple vista parecía el obvio perdedor. Pero no, el legendario látigo lagunero Fishman, José Najera, fue el que pagó tributo dejando su incógnita ante el original Tigre Blanco. 3. Atlantis La sombra era el típico caso del luchador que tenía todos los triunfos del mundo en su haber, y luego de que desenmascarara a Volador Junior, todos los conocedores de Face aseguraban que el CMLL estaba empecinado en regalarle máscaras, y que el ídolo y veterano Atlantis, al que según ellos ya no le quedaba tanto tiempo de carrera, iba a ser el siguiente en pagar tributo. El 18 de septiembre de 2015, todos ellos esperaban ver al ídolo sin su cotizada tapa, pero este les cayó la boca cuando, como un jovencito ansioso de alcanzar la fama, el maestro derrotó al que llamaban consentido de la oficina, revelando el rostro de Manuel Alfonso Andrade Oropesa, hoy Andrade Cienalmas. 2. Villano Quinto Para el 19 de septiembre de 2008, todo el internet estaba seguro de que Villano Quinto perdería su máscara ante el maestro lagunero Blue Panther, y presentaban muchos argumentos para apoyar su teoría. Que si Villano no era de la casa, que si ya estaba cerca del retiro, que si esto y que si el otro. Pero los hechos callaron bocas una vez más y fuimos testigos de la caída de la tapa del profesor Genaro Vázquez. 1. La Parca, Elea Park El 20 de julio de 1998 tuvo lugar la Revolución del Norte, así se llamó este evento, en la Plaza de Toros, Lauro Luis Longoria, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y esa fue la cita final para que La Parca, hoy Elea Park, enfrentara al rudo más importante de esa década, Pierrot Jr. en duelo de máscara contra máscara. Todos los pseudo conocedores decían que perdería el también estrella de WCW, ya que estaba por perder el pleito por el nombre contra AAA según ellos, y necesitaba despojarse de este personaje cuanto antes. Pero no, oh sorpresa, el legendario Elea Park conservó su máscara, y en cambio conocimos el rostro del bocasas Norberto Salgado. Todos quisiéramos tener una bola de cristal para poder ver el futuro, pero la lucha libre sigue sorprendiéndonos. Suscríbete a The Lucha Station.